Hola, un cordial saludo. Soy Eduardo Escalante Rodríguez, director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fidelitas. En la Universidad Fidelitas tomamos la ciencia de ficción y la volvemos realidad. Quitamos la parte de ficción y añadimos tecnología de punta. Con profesores y laboratorios excelentes y aplicando la metodología STEM, formamos ingenieros en telecomunicaciones que aporten en el campo de las redes avanzadas, como los sistemas de fibra óptica, los sistemas de cable, los sistemas para celulares, los sistemas de comunicación para la aplicación de IoT en Industria 4.0. Los invito a matricular en la Universidad Fidelitas.